Debido a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Earl y un canal de baja presión, el sábado pasado se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil. Fue encabezado por el gobernador Héctor Asturillo, quien informó que hasta ese día por la mañana el saldo era de aproximadamente 20 casas afectadas por las lluvias y que no se ha tenido la necesidad de abrir refugios temporales. Señaló que lo más importante es estar atentos a los reblandecimientos de laderas y la posibilidad de los aumentos en los niveles de los ríos como el de la sabana. Designó comisiones de funcionarios y personal de protección civil para trasladarse a Coyuca, San Jerónimo, Tecpan, Atoyac, Petatlán, Siguatanejo, La Unión y Cahuayutla. Hay que cuidar mucho la prevención, fue muy importante hacer esta reunión en coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco. He estado en comunicación con una importante cantidad de presidentes municipales en las últimas horas. Nos hemos dado comisiones en este momento porque la ruta de esta descarga de agua va hacia la Costa Grande. El presidente municipal hace aproximadamente 45 minutos que yo llegué a este lugar desde Siguatanejo me comentó que empezaba a llover y muy fuerte. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes escucharon aquí, las descargas se van a seguir dando seguramente en Acapulco. Ya nos repartimos la chamba. Por supuesto, Acapulco atendiendo sus responsabilidades, que lo está haciendo y debo reconocerlo, en el cuidado, dos puntos centrales, el cuidado al reblandecimiento de laderas. Ese es un punto central. No hay un crecimiento del río, no hay un problema como se dio en Ingrid y Manuel. La apertura de las barras, por supuesto, es muy importante. Además, dijo que no hubo necesidad de aplicar el plan de N3 ni evacuar personas. Así como manifestó que hay normalidad en las vías de comunicación. Los aeropuertos están funcionando con toda normalidad. En este caso, los puertos están en la normalidad. Todavía están abiertos, los aeropuertos están funcionando. Hay muy pocas viviendas, 20, 25 viviendas que se han reportado en diversos lugares. No hay en sí un problema delicado. Lo que empieza a haber son inundaciones en algunos lugares que tradicionalmente se inundan. Puso a disposición parques de maquinaria para que apoyen en municipios o comunidades que necesiten en el estado. Por otro lado, el presidente municipal Evo Dio Velázquez llamó a la prevención y precaución, y no a sobrealertar. Hasta el saldo entiendo que hay tres árboles que han sido derribados en diferentes zonas de Acapulco. Algunos encharcamientos, principalmente en la zona de Renacimiento, en la zona costera, donde usualmente pasan. El tema del río La Sabana, pues hay una supervisión muy concreta de cómo se está comportando. Se han hecho las diferentes supervisiones del comportamiento y la medición de los pluviómetros que están en este momento alertándonos de cuál es la medición de la inundación. Y la verdad es que estamos controlando el tema. Hoy el ejército, la marina, que agradecemos, que creo que es importante darle el reconocimiento, ha decidido solidariamente participar en este operativo de prevención en Acapulco y se encargarán de esta zona que es muy compleja. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.